Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo, quiere un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo violento y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento pero siempre atento, me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos pero si te digo que no te entro yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenes ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda L-U-C-K, Fontana, y me lo reto M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Lo que has provocado en mí No te explicación Me unió la noción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decirme Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis ratos y ya Nomás Mira cómo son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío en mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me he acostumbrado a dormir solo Sin tu calor Sin tu calor Ven, ven Ven, hablemos de aquello que pasó Estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Y ahora te pido perdón Y ahora te pido perdón ¡Todo! No hay nada. Que lo cumpla, que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla por feliz Es que no sé la razón y me tol corazón en tu mano de mi pala O en la señal de que me encontraría Fui yo, el que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó mi esclavir, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti ¿Por qué? ¡Eres blanca! Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla ¡Eres blanca! 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 Gracias.